¿Qué personajes estarán presentes? Los chicos están muy ansiosos en la ciudad, en la región por este evento ¿Recordanos bien qué día, en qué lugar se va a realizar? Teatro Cervantes, domingo 3 de la tarde, única función, único día Bueno, para venir a ver a los amigos de la granja Hoy esta mañana quería comentar que estuvimos dando vuelta por todas las escuelas primarias Todo lo que es jardín de infantes Dejándole un cupón, que es un cupón de descuento Que todos me están preguntando ahora por WhatsApp Ese cupóncito le sirve para descontar 500 pesos de la entrada del menor Lo repartimos en todos los colegios, así que bueno, eso es un aporte que hacemos nosotros Para que todos puedan ir Además es un precio muy accesible también para poder disfrutar de este evento Sí, sí, la verdad que sí Nosotros ponemos una entrada accesible porque sabemos que es un show familiar Y que bueno, que viene toda la familia Hoy en día conocemos la situación de todos Tratamos de hacerlo lo más llevadero posible para los bolsillos de los papis Que son los que traen a los niños Así que bueno, mucho éxito Mucha gente ha venido de toda la región Hemos estado en la zona Es la primera vez que nos presentamos en este teatro Y la verdad que muy contentos Y para quienes nos están viendo y quieren asistir ¿Cómo pueden hacer para conseguir la entrada? Se van a poner en venta Ya están en los canales electrónicos Todo lo que se comunican al WhatsApp de la producción Le pasan todo lo que es la info Y lo que se quieren hacer de esa entrada directamente el día de la función A partir de las 10 de la mañana en el Teatro Cervantes El día domingo Se acercan y van a estar vendiendo las entradas en la boletería Nos decías que los chicos van a poder bailar, cantar Y además me imagino que poder sacarse fotos también Que es algo que les gusta mucho Exactamente, se van a llevar un hermoso recuerdo No dejamos sacar fotos, no dejamos que filmen La verdad que no hay ningún inconveniente con eso Y aparte que los personajes interactúan mucho Muchos chicos suben al escenario Suben los grandes también Entonces se hace muy bien Y cuando terminamos saludamos a todo el público Bien, un lindo espectáculo entonces Para que puedan disfrutar todas las familias de la ciudad De la región Muchísimas gracias Fabio por tu tiempo Si querés recordarnos entonces Día, lugar y horario Domingo, 15 horas Teatro Cervantes Los amigos de La Granja Los esperamos a todos Esperamos que sea un domingo hermoso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!